Hola, ¿qué tal? Soy Rogelio Villalba, emprendedor y socio fundador de S-PIME. Y hoy voy a hablarte de cómo se debe de administrar de forma controlada los flujos de trabajo. En concreto, hoy te voy a hablar de la importancia de pasar a la acción y cómo hemos de hacerlo. Te recuerdo que ante cualquier tarea normalmente pasamos por cinco fases. Primero recopilamos la información, después procesamos el significado y vemos qué hemos de hacer. En tercer lugar, organizamos los resultados. En cuarto lugar, evaluamos las opciones. Y en quinto lugar, que es lo que vamos a tratar hoy, finalmente pasamos a la acción. Pasamos una vez que ya hemos evaluado todas las opciones. Veamos cómo se hace esto. En primer lugar, te recuerdo que el flujo de trabajo consiste en el estudio de aspectos operacionales de una actividad de trabajo. Ahí se trata cómo se realizan y estructuran las tareas, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información y, finalmente, cómo se hace un seguimiento. El principal objetivo de los flujos de trabajo consiste en reducir el tiempo y acelerar la realización de un trabajo mediante el acercamiento de los procesos, las personas y las máquinas. Y posiblemente uno de los principales objetivos sea el de permitir trabajar en equipo desde diferentes lugares. Finalmente, para administrar bien tu flujo de trabajo, has de pasar a la acción. Y esto es una de las ventajas de usar el método GTD. Esto te permite estar satisfecho por haber hecho la opción correcta. Y esto al mismo tiempo para contribuir en la reducción de tu estrés. Te recuerdo que el método GTD, que es el que estamos utilizando, es un método que una vez implementado nos ayuda a mantener la mente más libre y realizar más y mejores tareas. En muchas ocasiones no vas a ser capaz de decidir qué hacer y qué no hacer. Y al mismo tiempo te vas a sentir bien con la decisión que tomes. Si has recopilado, procesado, organizado y evaluado, lo mejor es que te dejes llevar por tu intuición. Existen diferentes modelos que te ayudarán a tomar decisiones sobre qué hacer. Hoy te voy a hablar de dos. Del de los cuatro criterios y el triple. Veamos el modelo de los cuatro criterios para escoger acciones en el momento. El primer criterio debe ser la situación. La localización física nos condicionará a las acciones que se pueden hacer en cada momento. En segundo lugar, el tiempo disponible. En función del tiempo de que dispongas, podrás hacer o no ciertas acciones. El tercer criterio, las energías disponibles. Las energías físicas, mentales, todo ello puede condicionarnos a la hora de pasar a la acción. Y el cuarto criterio es ver si se dan los tres criterios anteriores. Ahí se deberá de priorizar, ver qué es lo primero que se tiene que hacer. Y luego tenemos el modelo triple para evaluar el trabajo diario. Se pueden realizar tres tipos de actividades diferentes. Primero, hacer un trabajo predefinido. Segundo, hacer el trabajo a medida que surja. O tercero, definir el trabajo. Esto implica ordenar todo lo pendiente y desglosarlo en pasos sujetos a acción. Por lo que, si has recopilado, procesado, organizado, evaluado, lo mejor es dejarte llevar por tu intuición, decidir qué hacer y qué no hacer y pasar a la acción. Para ello, debes de localizar las situaciones que te ocurren diariamente, planificar las acciones más efectivas para alcanzar tus objetivos, implementarlas y considerarlas como reglas del juego para conseguir el mejor resultado. Solo me queda decirte de que si eres emprendedor, tienes una idea y quieres saber cómo puedes validarla, échale un vistazo a nuestro curso de formación para emprendedores. Gracias por estar aquí. Espero haberte sido de ayuda. Y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.